En el anuncio gubernamental sobre la liberación del precio de la gasolina extra, ecopaís y el diésel, las gasolineras de la capital ofertaron el combustible con los nuevos precios. Por su parte, los usuarios esperan conocer pronto cuál podría ser el porcentaje de incremento. El anuncio del presidente Moreno sobre la liberación del precio de la gasolina extra, ecopaís y el diésel se vio reflejado este jueves en los paneles informativos de las estaciones de combustible de la capital. Actualmente el costo de la gasolina extra por galón es de un dólar con 75 centavos y el diésel, un dólar. Las personas que llegaban a diversas gasolineras, en su mayoría, aseguraron entender los parámetros del nuevo decreto. Esperemos que más bien en lugar de que suba, vaya bajando, aprovechando el inconveniente que tiene ahora el petróleo a nivel mundial. Con todo esto que se acabe, ver cómo sube, porque según entiendo, pintaron el subsidio y posteriormente se normaliza y sube el precio de la gasolina. Veamos cómo nos va posteriormente. Sé que es de acuerdo al precio internacional que ya es quitaron los subsidios y después nos ha de subir. La decisión gubernamental establece la liberación de los precios del combustible bajo un sistema de bandas, que significa que los precios tendrán un límite de variación, siendo la base un dólar 75 para la extra y un dólar en el diésel, mientras que el alza llegaría hasta un 5 por ciento, independientemente del valor que alcance el barril de petróleo en el mercado internacional. Esto de acuerdo a lo dicho por el primer mandatario. Se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Por lo cual, el gobierno señaló que en el momento en que exista un aumento de precio de la gasolina extra y el diésel, ayudarán a los sectores afectados. El auxilio estatal va a dirigir a los usuarios de ese segmento de transporte urbano, como señalamos usted, el transporte intercronomical, no a los precios de la gasolina. Según datos oficiales, el Estado destinaba cerca de 1.100 millones para subsidiar la gasolina extra y 1.300 millones de dólares para el diésel, informó Sofía Vintimilla.